Hola gente, soy Snape y en esta ocasión les vengo a enseñar cómo ordenar todo lo que han leído de mangas, manguas y manguas y todas esas cuestiones porque yo ya he leído tantos miles he leído que ya se me está desordenando el asunto entonces tuve que encontrar una manera de organizarme un poco ahí, de encontrar los que ya he leído, por qué capítulo voy y toda esa cuestión, entonces bueno, vengo a darle la idea en caso de que no se les ocurra de momento no la sepan o no sepan cómo organizarse, pues en este vídeo lo van a aprender así facilito, porque vean, ejemplo, yo así, entre los que he guardado, que me han gustado, tengo guardados aquí chorro cientos mil y pues ahí sigo bajando y bajando y bajando entonces ahora cuando yo ocupaba encontrar uno, que yo decía, es que ocupo saber en qué capítulo quedé tenía que empezar a bajar aquí, yo digo, pero esto es una mierda, estar bajando a ver en cuál iba es que no me acuerdo, y a mí me gusta este sistema porque me ayuda mucho a entrar directamente en los enlaces ¿verdad? yo abro cualquier enlace, capum, y una vez se me abre el enlace y entonces voy sabiendo más o menos de qué capítulo quedé, puedo revisar cuáles capítulos hay y toda la cuestión, entonces es rapidito, pero el estarlo buscando es muy lento obviamente entonces el primer paso es, si usted no lo tiene organizado así, irlo organizando en una carpetita, ustedes van organizando las cosas y puedes hacer la carpeta muy fácil ustedes le dan nada más en la barra aquí de favoritos o de, ¿cómo se llama? marcadores si no la tiene activa, se viene aquí, marcadores, puntos marcadores y mostrar barra de marcadores ok, entonces le dan clic derecho y crean una carpeta, añade el carpeta ahí, pa y le ponen el nombre que ustedes quieran, por ejemplo, mangas de los buenos de los buenos, ahí está, entonces ya en esta carpeta vamos a poder meter las cosas de momento está vacío, pero es nada más dejar los enlaces ahí, pum y ya van quedando guardados, ven, ahora hay que ir los reemplazando, por ejemplo, yo ya no estoy en el 40 de este sino que ya voy por el 42, entonces es muy fácil, en teoría uno nada más, bueno, lo que yo hacía anteriormente era venir, borrar este, damos aquí clic derecho, suprimir, ya no está y guardo el 42 ok, ¿cuál es el problema con este? que ya cuando yo tengo un chorro cientos mil ya ni encuentro el pinche capítulo por el que iba, o sea, estamos mal, ¿verdad? y tras de eso, entre los terminados, los sin empezar que aquí tengo carpetas, aquí tengo carpetas en las carpetas y no miren a esa gente que no les voy a mostrar nada, YouTube no me lo permite, si no se los mostraría pero no me lo permite, algún día en Patreon tal vez, aquí los que van lento aquí los que están terminados, o sea, es un desmadre lo que tengo ya no podía hacer esto, ya, o sea, al inicio funcionaba, ya no funciona entonces, empecé a ver cómo hacerle, y resulta que aquí los marcadores tienen una cosa muy chistosa si ustedes le dan aquí, dice marcadores, administrador de marcadores, obviamente si ustedes dan clic se abre, pero, si ustedes no le quieren dar clic, entonces le dan, control o no, mentira, pero va a ver, control shift o, ahí está, control shift o y se les abre esto, esto yo no sabía que existía, esto de coincidencia lo conocí porque estaba viendo manga en el celular y en eso voy a guardar un manga que no conocía, lo voy a guardar los favoritos y me aparece un buscador y yo, pero que cosa más útil que cosa más fucking útil, porque no estabas en la PC y yo, pero, espérate, PC mejor que celular siempre, siempre lo ha sido, entonces cómo no va a estar tiene que estar, nada más que está muy oculto, ok en el celular, no, en el celular facilito, es como si estuviera un buscador, aquí una lupita no sé, aquí no está en la PC, está un poco oculto, está así pero entonces ustedes tienen esto, en caso que ustedes digan bueno, que yo no quiero estarle dando control shift o entonces hacen un guardado de esta cosa y se la traen para acá, para inicio al puro inicio, y ahí está, marcadores entonces, por ejemplo, tienen esto cerrado e hicieron un marcador de los marcadores entonces lo abren ahí, pow, y ya está abierto ahora si ustedes se preguntan, cómo es que yo abro de una pestaña a otra para que no quede en esta misma pestaña ¿verdad? que normalmente uno le da click y se abre la misma pestaña pues ustedes le dan al... vea, aquí cierro le dan click con la ruedita del mouse pow, y se les abren otro esto me lo enseñaron ahí cuando estamos en stream, en Twitch y si no me sigues en Twitch, pues sígueme y vamos a ver, aquí sí nos organizamos por ejemplo, yo no sé cómo voy con este ejemplo el cazador del destino entonces, yo me acuerdo que se llama cazador porque puede ser que a veces lo encontremos con un nombre diferente en las mismas páginas que lo vimos ya tiene un nombre diferente pero alguna palabra se parece entonces digamos que se llama cazador del destino clase F ya no se llama cazador del destino clase F sino que se llama solo cazador de clase F ejemplo entonces agarramos una palabra cazador y lo buscamos aquí lo ponemos y nos van a aparecer todos los que se llamen parecido pero ves como se nos redujo la lista yo tengo miles ahí y se nos redujo la lista aquí aquí 10 tal vez o sea, esto nos facilita la vida pero increíblemente entonces ya cuando ustedes tienen estos poquitos pueden administrarlos mucho más fácil saber cuál es el capítulo que va si lo tienen repetido porque eso me ha pasado mucho me ha pasado muchísimo de que a mí se me ha olvidado borrar uno de ejemplo yo guardaba el 82 en el que quedé ahora al día pero antes estaba en el 75 y quedaron los dos guardados el 75 y el 82 y no me daba cuenta ahora con esto si tienes uno repetido te das cuenta tú dices ejemplo cazador del víboro ah no, no hay otro igual pero si hay entonces lo borras ¿cómo lo borras? le das aquí unos puntos y le das suprimir nada más y listo igual tú puedes darle mostrar en carpeta entonces aquí tira en cuál carpeta está y está en terminados por ejemplo en terminados de dónde de manga ves entonces está guardado en la carpeta de mangas en la carpeta de terminados y si de ejemplo yo le doy aquí a este otro y bueno aquí me está mostrando la carpeta pero ejemplo yo le doy en algo que esté de moda necromancer necromancer eh no me sale bueno y se cae vamos por la de siempre y se cae hay un montón y se cae para variar pero bueno entonces tenemos un montón de y se cae y qué más podemos hacer ejemplo editarlo en caso de que queramos poner el nombre que nosotros queramos cosas que no pierden el tiempo en eso otra cosa que me molestaba mucho fue cuando cambiaron algunas páginas que lo mejor es que diga siempre el nombre y luego el número de capítulo ¿verdad? como dice en este ejemplo dice el nombre aquí y luego lo dice capítulo 93 este el nombre capítulo 21 y ahí eso es lo que hacían ahora no ahora ejemplo sale ponemos así olympus ah no vayan esa es la página antigua de olympus nombre y luego el nombre del capítulo ahora lo que hicieron es completamente lo contrario aquí no me está saliendo ninguno pero si yo le pongo aquí mangas me tienen que salir los nuevos esta es la carpeta completa ahora me sale capítulo primero el número del capítulo y luego el nombre entonces yo ya no lo he podido buscar fácilmente por nombre y tenía que estarle cambiando el nombre a cada rato y toda esa mierda era un puto asco pero con esto es facilito 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 ejemplo esto de nivel nivel ejemplo ahí nivel y me salen todos los que digan nivel en alguna parte ya lo que no entiendo porque no me salen los de necromancer era necro 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 no es que no me sale necro vamos a escribir negro hay negromante ahora si es que ya no me acuerdo como se escribía pero ven aquí me van saliendo también los que se llamen así y bueno con esto es que lo llevo ordenadísimo es la mejor forma que he encontrado entonces cuando ustedes quieran guardar uno pueden guardarlo por este medio que ustedes dicen ah que me quiero guardar esto por ejemplo entonces se lo suena para acá y lo guardan en la carpetita que quieran cosa que me parece muy incómodo entonces lo mejor es guardarlo como siempre aquí en la carpeta lo meten ahí y ahí les queda guardado entonces ejemplo yo agarro la palabra f o la palabra cazador y me va a decir que hay dos ahí repetidos ves yo digo ah puta madre están repetidos en esa carpeta están ves entonces yo agarro y elimino suprimir ves si hay otro repetido en una otra carpeta también lo elimino entonces yo sé que aquí hay uno repetido y aquí hay uno repetido ves están diferentes este ni siquiera le digo nada más lo puse ahí como ejemplo entonces lo voy a borrar suprimir y como pueden ver la carpeta va a quedar vacía porque lo que estoy haciendo aquí es administrar todo todas las que tengo aquí todos los marcadores todos los favoritos como quieran llamarle los puedo administrar desde aquí y pues me cambió la vida esta mierda así que nada gente este es el video tutorial del día de hoy espero que les haya servido espero que les haya gustado regalme un like suscríbase si no estás suscrito y nos vemos por twist nos vemos chaito bye bye y Gracias por ver el video.